De mi vida y la tuya, de todas partes te sigo Si por allá me ha dado un año y en toda la vida perdí De mi vida y la tuya Pasa el que leo con los ojos, pasa el que te sigo queriendo Mi vida y la tuya, de todas partes te sigo Cuando el día y la tuya, de todas partes te sigo Pasa el que leo con los ojos, pasa el que te sigo queriendo Mi vida y la tuya, de todas partes te sigo Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya